Están solo dos ingredientes, papa y chorizo, y es un verdadero espectáculo. ¿Quién dijo papa y chorizo? Ya tenemos nuestros mensales, compi. Esto se ve que dejan buenas propinas. Se ve bien fresas. Entonces vamos a pedir juntos que los ingredientes... ¡Perozoro! No lo voy a decir, está muy rico. Las redes sociales tampoco. Es que no soy bueno para la vista, oiga. Como no me puse a tener... Ah, ya, yo sí, pollitos, yo preguntaba. ¿Qué cosa tan hermosa, Chef Mariano? Está delicioso. Y muy fácil, la guarnición, compi. Espectacular. Es que yo soy pan de la papa y el chorizo. Ahora sí, señora. Pásele a chicles, a bailar.